Muy buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo que realizan las instituciones para atender la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde al ministro de salud, el doctor Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico de este jueves 30 de julio. Al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien se va a referir sobre el tema de alertas tempranas, ya la directora general de salud, la doctora Priscila Herrera, quien va a ampliar también sobre este tema de alertas tempranas. Vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Daniel Salas, ministro de salud. Un saludo muy especial a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, a la doctora Priscila Herrera, directora general de salud, a todos los presentes y los que están siguiendo la transmisión. Al ser 30 de julio, tenemos un registro de 490 casos nuevos. Alcanzamos un total de 17.290 casos confirmados con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 100 años. Son 7.871 mujeres, 9.419 hombres, 12.495 son costarricenses y 4.795 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 81 cantones. Por edad son 14.121 adultos, 10.070 adultos mayores y 1.964 menores de edad, con el dato de que 135 están en investigación en este rubro. También tenemos 4.280 personas recuperadas que están distribuidas en 79 cantones. A la fecha, el 30 de julio, tenemos 352 personas que se encuentran en estado de hospitalización. 80 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad de estas personas que están en cuidados intensivos va desde los 0 hasta los 96 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos, 4 hombres y 3 mujeres. El rango de edad de estas personas que lamentablemente fallecieron asociados al COVID-19 va desde los 37 hasta los 82 años. Todos son provenientes de San José. Entre los factores de riesgo más comunes que presentaban estas personas están la presión arterial alta, la diabetes, los decesos se registraron en los hospitales San Juan de Dios y Hospital México. Esto eleva la suma de personas que han fallecido relacionadas con el COVID-19 a 140 desde que empezó a registrarse casos en Costa Rica el 6 de marzo pasado. Tenemos 53 mujeres y 87 hombres cuyas edades han estado desde los 23 hasta los 99 años. Nuestro más sentido pésame a los familiares de estas personas que nos han dejado en medio de la pandemia del COVID-19. También quería hacer una aclaración con respecto a la realización de cultos y de misas y lo que va a ocurrir en agosto. Los cultos religiosos y las misas están o van a estar permitidas tanto, perdón, en etapa de apertura, tanto en cantones naranja como en cantones amarillo y en etapa de cierre sólo en cantones con alerta amarilla. Porque esto se prestó a confusiones, recordemos que lo que no está facultado, lo que no se permite son las actividades religiosas tipo procesiones o, por ejemplo, la misma romería que ya la misma iglesia ha estado indicando que, por favor, la iglesia católica ha estado indicando que, por favor, sigan la romería virtual, no presencial. Y también es un llamado que reforzamos desde el Ministerio de Salud, en el sentido de que en este momento hacer romería expone a que se den contagios. Recordemos que estamos en una etapa importante en que, pues, es cierto que no ha habido un incremento exponencial en los últimos días, pero sí estamos viendo una ocupación de hospitales bastante importante, de verdad, con 80 personas en cuidados intensivos, 352 en general hospitalizados. Así que, por favor, siempre solicitar que las personas se abstengan de participar o de hacer la romería, porque en este momento hay un riesgo muy importante de transmisión del virus SARS-CoV-2, que, lamentablemente, en un porcentaje importante de la población puede llevar a una enfermedad que requiera hospitalización y, en algunos casos, una unidad de cuidados intensivos. Así que, hacemos ese llamado. Y reitero, cultos y misas sí van a estar permitidas en la etapa de apertura, tanto en naranjas como en amarillos, cantones, y durante la etapa de cierre, sólo en amarillos. A continuación, cedemos el uso a la palabra del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien se va a referir sobre el tema de alertas tempranas. Muy buenas tardes, doctor Daniel Quesada, ministro de Salud, doctora Felicida Herrera, directora general de Salud. Muy buenas tardes a quienes están en la sala y también a las personas que nos están siguiendo por los diferentes medios. Hemos venido hablando en los últimos días, las últimas semanas, sobre la mecánica de las alertas, sobre cómo se desarrollan estos análisis de las alertas y también hemos compartido con las autoridades municipales, sobre todo de los cantones, que tienen que tener la condición de alerta naranja, de cómo es que se calculan desde el punto de vista epidemiológico y a partir de variables, perdón, cualitativas y cuantitativas estas alertas. Hoy queremos compartir un modelo también de vigilancia que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, a partir del trabajo de un grupo de profesionales de varias instituciones en la sala de situación para poder trabajar con alerta anticipada, también conocido como alerta temprana. Esto lo que tiene pues es como objetivo que los diferentes territorios, cantones, distritos, que se incluyen en una lista que va a ser presentada más adelante, puedan tomar las previsiones. Son sitios, son cantones, territorios que están en alerta amarilla en este momento por sus indicadores epidemiológicos, pero que tienen un seguimiento de síntomas, de casos que se están presentando y que por esas características, por las condiciones geográficas, tienen una posibilidad mayor de entrar en esta fase de alerta temprana. Solamente me voy a permitir repetir, repasar las condiciones de las alertas que están vigentes en este momento en el país. Por favor, aquí podemos ver, como ya he mencionado antes, nosotros no tenemos en este momento cantones ni en alerta verde, ni en alerta roja, que son los extremos del modelo de alerta. Y tenemos una gran parte del país, bueno, perdón, todo el país en alerta amarilla en general y una porción importante, sobre todo concentrada en el gran área metropolitana, en alerta naranja. Recordemos que en alerta amarilla estamos manejando un nivel de riesgo moderado, donde se caracteriza porque el contagio y el número de casos tiene alguna posibilidad de aumentar. sin embargo, hay una ocupación hospitalaria media y el control sobre los casos es aceptable, hay seguimiento de los nexos y hay capacidad de aislamiento de las personas, tanto en sus casas como en centros de atención. Y el nivel de alerta naranja implica un riesgo aumentado, un nivel de riesgo alto, donde los números y los casos se incrementan aceleradamente, hay una ocupación hospitalaria alta, recordemos que nuestra ocupación hospitalaria se mide en función de la red hospitalaria del sistema y no de un hospital en particular. Y además, el control sobre los nexos y el aislamiento de los casos tiende a ser bajo. Estas son las características de los niveles de alerta que estamos manejando. En ese seguimiento que se hace, hay 26 cantones que tienen distritos que están en alerta, con condición de alerta temprana y eso lo que nos lleva entonces es establecer una serie de medidas preventivas que hay que trabajar conjuntamente con los comités municipales de emergencia para evitar que estos cantones pasen a la alerta naranja. Finalmente, yo quiero reflexionar en el sentido de que vamos, a partir del día sábado, a una fase de apertura, lo cual no cambia la caracterización del riesgo que tienen los cantones en alerta naranja. Y eso nos lleva a doblar los esfuerzos conjuntos entre autoridades municipales, entre empresarios y las autoridades nacionales y la comunidad para evitar, para prevenir los contagios. Muchísimas gracias. A continuación, la directora general de Salud, la doctora Priscila Herbera, nos ampliará también sobre este tema de alertas tempranas. Muy buenas tardes, señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y a todos que siguen esta transmisión. Como ya lo mencionó don Alexander, tenemos en esta alerta temprana que responde a una alerta sindrómica, que es básicamente la vigilancia de los síntomas de tos y fiebre y las consultas que se hacen en caja. Tenemos 51 distritos y 26 cantones, ¿verdad? Y en este momento voy a proceder a detallar, si pueden poner en la presentación, los cantones que tenemos en alerta temprana sindrómica. En la región Brunca, como ustedes pueden observar, tenemos el distrito, en el cantón de Golfito, el distrito de Puerto Jiménez. En el cantón de Osa, tenemos el distrito de Palmar. En el cantón de Pérez Celedón, tenemos a Pejiballe. Y en Buenos Aires, tenemos los distritos de Buenos Aires y Potrero Grande. En la región Central Sur, podemos observar que tenemos al cantón de Oriamuno, el distrito de Cot, cantón de Turrialba, el distrito Turrialba, Pavones y Chiripón. En el cantón de Alvarado, tenemos el distrito Capellades. Y en Tarrasú, San Lorenzo y San Carlos. En la región Chorotega, tenemos en el cantón de Cañas, el distrito de San Miguel. En el cantón de Upala, Dos Ríos y Yolillal. En Liberia, el cantón de Liberia y distrito central Liberia. El cantón de Nicoya, con el distrito de Nicoya. Cantón Bagases, con el distrito central. En la región Huétara Atlántica, tenemos en el cantón de Limón, el distrito de Valle de la Estrella. En Talamanca, el distrito de Ciczaola, Caguita y Bratzí. En Guásimo, los distritos de Guásimo, Pocora, Río Jiménez y Ducarí. También está el distrito Jiménez. En Pocosí, tendríamos a Cariari, Rita, Guápiles, Jiménez, Roxana y Colorado. En Siquirres, Siquirres y Cairo. En Matina, Batán, Matina y Carandín. En la región Huartara Norte, tenemos dos cantones. El de San Carlos, con los distritos de Quesada, Cutris y Fortuna. Pocosol y Aguasarcas. Y los chiles, con los distritos de los chiles y el Amparo. En la región Pacífico Central, tendríamos a Esperanza, perdón, el cantón de Esparza, con el distrito Espíritu Santo. El cantón de Punta Arenas, con los distritos de Punta Arenas, el Roble y Lepanto. Y el cantón de Orotina, con Hacienda Vieja. En la región Central Norte, tendríamos finalmente el cantón de Belén, con el distrito de San Antonio. Y el cantón de Atenas, con su distrito central. Aquí es muy importante la previsión. Estas alertas nos dan un signo de alarma, de alerta, que nos permite hacer un aprovechamiento de estos espacios comunales para impulsar una labor preventiva. Y en este sentido, los cantones y distritos que se encuentran con esta alerta sindrómica, con alto riesgo, se les recomienda intensificar la supervisión del cumplimiento de los protocolos, desde policías municipales, con apoyo de las cámaras empresariales y la comunidad. En este sentido, el Ministerio de Salud ha tenido una experiencia muy importante con lo que fue la Ley 9028, donde mucho de su éxito fue que la ciudadanía empezó a exigir esos espacios. Entonces, como ciudadanía también podemos empoderarnos y exigir que se cumplan estos lineamientos y estos protocolos. Ampliar la difusión del mensaje de medidas preventivas, indicando a la población el riesgo temprano en que se encuentra su comunidad. Y manteniendo la regla básica de oro, que es el distanciamiento y la utilización de su equipo de protección personal, así como el protocolo de tos, estornudo y lavado de manos. Reforzar la atención territorial, con énfasis en estos distritos que presentan su riesgo aumentado. Aumentar el seguimiento cercano de las poblaciones que están en riesgo, que son las que son más vulnerables en caso de un posible brote. También es importante que los comités municipales de emergencia vayan tomando las previsiones con el fin de visualizar esa necesidad, por ejemplo, de tener un centro de aislamiento ante posibles espacios donde se podrían ubicar. E igualmente ir buscando esas necesidades o ir identificando esas necesidades para prepararse de cara a una posible alerta, que podría no llegar si todos colaboramos y logramos controlar esas cadenas de contagio. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el periodo de preguntas por parte de los colegas que nos acompañan de manera presencial. Iniciamos con Tomás Gómez, del Observador. Por favor, Tomás, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Gracias. Buenas tardes a todos. Don Ney, le pregunto primero a usted. Esta semana Google presentó los resultados del seguimiento de movilidad que ellos hacen y notoriamente, las últimas semanas, el país ha tenido mucha más movilidad de la que hemos tenido en otros momentos. Queríamos saber, en este escenario, que en teoría estamos en martillazo, qué valoración hacen ustedes de que el país efectivamente se esté moviendo más pese a las restricciones y a los esfuerzos que mantiene salud. Y a nivel institucional, ustedes, ¿qué valoración hacen de esto? Si consideran que ha fallado algo y qué ajustes quieren hacer en esta estrategia, sobre todo de cara a la próxima semana, que ya volvemos con un poco más de apertura. Y, don Alexander, si nos podía precisar, en el caso de las alertas, no hay ninguna alerta roja todavía, pero queríamos saber si hay alguno que esté cerca de la alerta roja y al estar en una emergencia por pandemia, qué ajustes o qué cambios vendrían en caso de que un cantono o distrito llegue a este nivel. Iniciamos con el Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias, don Tomás, por su pregunta. La movilidad es parte de que el país también tiene que seguir avanzando. No al mismo ritmo que avanzaba pre-COVID, pero tiene que seguir avanzando. Lo importante de la movilidad es que en medio de esta se respeten las medidas que se han venido indicando, la restricción vehicular de los momentos en donde no se puede ir a algunos establecimientos. Y en general, pues, sabemos que siempre hay multas, siempre hay sanciones que se aplican, pero la mayoría de la población acata. Entonces, no es un tema solamente de movilidad, sino en realidad es de que se esté moviendo el país, que es natural, tiene que darse esto, pero que se estén respetando en la medida de lo posible todas las medidas que se han estado indicando. La segunda pregunta era con respecto a… ¿Qué ajustes van a hacer en esta estrategia, entonces, de cara a agosto, que ya vamos para una actividad más ampliada? Sí, no, los ajustes ya, en realidad, pues, más bien ya se dieron a conocer ayer, ¿verdad?, que vamos a tener los 11, los 12 días, perdón, de cierre, los 9 de apertura, ¿verdad?, que vamos a empezar con los de apertura y que vamos a tener también, pues, diferentes configuraciones de apertura de actividades, dependiendo de si estamos en fase de cierre o en fase de apertura y si es un cantón naranja o amarillo, ¿verdad?, que eso, pues, es lo que también han estado explicando los compañeros, que sabemos que cuando hay una alerta temprana también es para que se pongan las pilas los cantones que están en esas alertas tempranas, porque si no se ponen las pilas es probable que lleguen, pues, a progresar a un estado de alerta mayor. Y finalmente, nada más, para ustedes los resultados que nos ha dado este martillazo son positivos, ¿cómo los valoran? Yo creo que sí, yo creo que sí, Tomás, estamos ya recuperando, bueno, hemos dicho que hemos avanzado un 10%, ya posiblemente haya resultados que nos dicen que hemos avanzado un poco más en recuperación de trazabilidad, la misma cantidad de casos, que sí es cierto que, pues, no es un número que tampoco estemos tranquilos del todo, ¿verdad?, tener 500, 600 casos, pero también si no hubiéramos aplicado lo que aplicamos estaríamos en una cifra mucho mayor, de la misma aceleración en camas, UCI, hospitalizaciones, es cierto que tenemos en estos momentos cifras más altas, pero de alguna forma no ha habido una aceleración mayor, ¿verdad?, podría haber sido mucho, mucho mayor, entonces yo creo que el balance es en general positivo. Yo quería aprovechar ahora que estoy acá en el micrófono, también aclarar que las actividades de los cultos y las misas, recordemos que es con un máximo, máximo de 75 personas y usando cubrebocas, manteniendo 1.8 metros entre burbujas sociales, no se permiten cánticos, ¿verdad?, porque sabemos que cantar en público aumenta el riesgo de transmisión y todas las otras medidas que ya se han estado indicando, pero era importante indicarlo para que también continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Gracias. En relación con su consulta sobre la alerta roja, recordemos que ese es el escenario al que no queremos llegar, es por eso que hemos estado trabajando muy fuertemente todos estos meses con grandes sacrificios en todas las áreas y particularmente en las áreas económicas y comerciales, pero también en todo el componente social. Ese es el punto al que no queremos llegar. En términos de los indicadores, cuando estamos en alerta naranja y el país pierde la capacidad de atender a las personas en los hospitales, tanto en salones como en UCI, es cuando se llegaría a establecer el nivel de alerta roja. Es muy posible que el nivel de alerta roja tengamos que trabajarlo a nivel nacional, porque recordemos que estamos hablando de la capacidad de la red hospitalaria nacional. Es un escenario crítico en el que yo quiero insistir mucho, sobre todo porque venimos a una fase de apertura. Cuando hablamos de la fase de apertura, tenemos que reiterar en que el cumplimiento de las medidas, la prevención, la protección, aquí se vuelve clave y, como he dicho en otros momentos, está en nuestras manos. Literalmente está en nuestras manos, no sólo por el lavado de manos, sino porque nosotros somos los que vamos a determinar si podemos avanzar en ese proceso, tanto a nivel comunitario, tanto a nivel familiar, comunitario, como a nivel cantonal, a nivel de las empresas. Todos y todas tenemos un rol fundamental aquí en este proceso. Aquí quiero mencionar también que las medidas que se tendrían que tomar en una alerta roja son medidas prácticamente muy extremas, porque tendríamos que limitar completamente el contagio, porque ya no tendríamos capacidad de que las personas sean atendidas. Por eso hay que tomar todas estas medidas que estamos tomando. Precisar los criterios de las alertas naranja, por ejemplo, para cuando aumenta el riesgo en un cantón, generar esta alerta anticipada para que los cantones y distritos que tienen estas alertas sindrómicas que ya se han descrito comiencen a trabajar más fuerte en la aplicación de medidas de mitigación, independientemente de que están en alerta amarilla, y también que podamos precisar esa información a nivel de barrios, a nivel de comunidades. Quisiera comentar dos cosas más. Una, por favor, instar, rogar, rogar, rogar y decirlo así, rogar a la población no, más bien abstenerse de participar o de generar el acto de la romería. Es un acto de fe, pero ese acto de fe lo podemos hacer desde nuestras casas. La Iglesia Católica está tomando todas las previsiones para que los actos religiosos lleguen por las vías que corresponden en el momento en que estamos viviendo. evitemos, por favor, esa peregrinación, evitemos salir a caminar hacia Cartago. Y otro elemento es que hemos tenido solicitudes de gobiernos locales para variar alertas en distritos que geográficamente están muy alejados del centro del cantón. Estamos terminando de afinar todos los detalles epidemiológicos y operativos y esas condiciones las podremos ver la próxima semana en la revisión de las alertas. Para precisar nada más con el tema de la alerta roja, ¿sería entonces para todo el país o hay posibilidades de que se estableciera sólo en algunas regiones? Eso va a depender, como le decía, del momento en que se alcance esa máxima capacidad hospitalaria y es el escenario al que no quisiéramos llegar. Definitivamente, si tenemos que elevar el nivel de alerta roja, prácticamente tendría que ser una alerta de orden nacional o eventualmente subregional. Muchas gracias. Continuamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indicar a quienes estarían dirigidas sus consultas. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes a los demás presentes aquí en el auditorio y buenas tardes a quienes siguen esta transmisión en todo el país. mis primeras consultas para don Daniel. Se está insistiendo públicamente en cuanto al uso de productos no autorizados por salud para tratar pacientes COVID. ¿Cuál es su respuesta a quienes están en esa insistencia pública de ese uso de esos productos no autorizados hasta el momento por salud ni por instancias internacionales? Salud hizo esta mañana una advertencia en el sentido de que quienes vendan o promocionen este tipo de productos se exponen a sanciones. ¿Pero qué pasa con quienes se están promoviendo públicamente el consumo de esos productos que no están avalados oficialmente en estos momentos? Segunda consulta, don Daniel. Dentro de los datos que usted revela hoy, más de 300 hospitalizados, 80 ellos en unidades de cuidados intensivos. En este momento, ¿cuál es su estimación de que podría llegarse a un nivel de tope de máxima presión sobre el sistema hospitalario del país en cuanto a uso de camas y en cuanto a uso de unidades de cuidados intensivos por víctimas de la pandemia? Y estamos llegando al final de julio, señor ministro, con más de 16 mil casos, prácticamente en un mes de contagios, las muertes multiplicadas y los casos activos con más de 11 mil en este momento. ¿Cuál es el balance que usted hace de lo que ha pasado en este mes, por qué ha pasado lo que ha pasado y cuál es su perspectiva hacia adelante? Y una segunda consulta para don Alexander, sobre la restricción que empieza vehicular, que empieza a regir a partir del próximo sábado, hay dudas entre los lectores en cuáles son las condiciones fundamentales de esa restricción durante los primeros 10 días de apertura y, posteriormente, los días que vienen de cierre, para ver si logra aclarárselo a lectores y usuarios que están interesados en ese sentido. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias, don Edgar, por sus preguntas. Ahí, lamentablemente, en medio de una situación tan delicada como lo es esta pandemia, en donde el uso de productos que no tienen ningún aval científico, ningún respaldo que nos diga que eso tiene un beneficio claro. Llámese dióxido de cloro, clorito de sodio, hay muchas, muchos que están haciendo bulla alrededor de estos productos como que si de verdad fueran efectivos y más bien se convierten en venenos algunos de ellos, pueden más bien provocar toxicidad, pueden provocar intoxicaciones, irritaciones, diferentes efectos nocivos, hasta pueden ser cancerígenos. Y yo creo que aquí, igual a la población, a que sea muy responsable de que buscando alguna salida rápida para curarse o para no enfermarse, puede salir mucho más caro. Nada, incluso por conseguir un producto que dicen, mira qué barato, está ahí fácil de adquirir, lo puedo conseguir fácilmente y más bien están haciendo una torta para su salud. Entonces, ahí sí hacer ese llamado a que, por favor, todas las personas sean muy responsables desde el punto de vista de cumplir los protocolos sanitarios, porque eso nos faculta que no tengamos un progreso a la claudicación del sistema de salud, pero también con respecto al uso de medicamentos, o no, ni siquiera medicamentos, digamos compuestos, que no tienen ningún respaldo científico y todo lo contrario, más bien ponen en peligro su salud. Y ya hemos hecho algunas denuncias, sobre todo cuando han habido profesionales de ciertas ramas, en donde ya han estado promocionando esto, lo hemos hecho las denuncias a los colegios respectivos y poniendo la denuncia incluso penal, porque esto ya cuando se sabe que son productos incluso que pueden provocar un perjuicio, claro, para la salud, están más bien atentando contra la salud y responsabilidad del Ministerio de Salud tomar acciones también al respecto. Con respecto a lo que usted mencionaba de las UCI, los casos, los fallecidos, sí, don Edgar, ha habido un incremento, eso es innegable, estamos en el momento de más afectación que hemos tenido en Costa Rica en medio de la pandemia. Es cierto que las medidas que hemos tomado han permitido que esto no se acelere, no se incremente. Como yo ya lo explicaba el día de ayer, es todo esto que estamos haciendo en agosto y lo que se ha venido haciendo, todo sigue un método, todo sigue una construcción conjunta con base en proyecciones, con base en estadísticas, con base en el comportamiento poblacional para poder tener un grado de certeza de que lo que se está haciendo permite que la situación no empeore, sino más bien que podamos mantener un equilibrio dentro de lo que ya dijimos es necesario, porque al final sabemos que lo que hemos dicho siempre, el país no puede paralizarse del todo y de hecho que en medio de esta pandemia hay actividades que nunca prácticamente se han paralizado, o sea, si acaso pocos días, algunas de ellas, pero lo cierto es que tenemos que aprender a vivir en medio de esta pandemia en ese equilibrio y que la responsabilidad de todos permite que haya más apertura económica. Si hay responsabilidad, si no hay cumplimiento de protocolos, si la gente no se comporta adecuadamente, si no existe verdaderamente una supervisión en el cumplimiento de esos protocolos, el compromiso del sector privado, del sector público, de las comunidades, de las municipalidades, pues es muy difícil que salgamos adelante. Hoy mismo la OPS, OMS y CEPAL decían, es que no, es difícil hablar de una reactivación económica, no se puede hablar de una reactivación económica si no está compensada la pandemia, si no está bajo control la parte sanitaria. Es lo que hemos dicho ya, momento que exista aquí decenas de fallecidos, esperemos que no llegue ese momento, pero si existen decenas de fallecidos por día, ya las personas ya están con tanto miedo justamente de que salgan y no hay campo en Asusis, cuando ya la gente empieza a decir, mira, es que está falleciendo esa persona, varias personas, porque ni siquiera pudieron tener acceso a los servicios de salud. Entonces sabemos que al final esto es muy delicado, muy complejo, pasará, claro que sí, vamos, yo estoy seguro que lo superaremos, pero en este momento de tensión, donde tenemos que aprender a comportarnos, que aprender a diferenciarnos como personas cultas, como personas que sabemos cómo afrontar los retos, tenemos que seguir en esta disciplina y jugar, sabemos bien, o movernos en medio de esta diferenciación del cierre, apertura, de que habrá momentos de mayor rigidez, momentos de mayor apertura, pero es parte de esto que hablar de una reactivación plena y completa con toda la apertura, como usted indicaba, con 80 personas en cuidados intensivos y la cantidad de hospitalizados que tenemos, eso no es factible, tenemos que estar siempre haciendo esa dinámica de poder entrar entre lo que es apertura, cierre con las medidas que ya se han estado indicando. Continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muchas gracias, don Edgar. Yo quiero tomar su pregunta para ampliar un poco sobre cuál es el rol de las medidas, tanto las medidas aplicadas a los establecimientos comerciales como la restricción vehicular sanitaria. Las medidas no son un fin en sí mismo, las medidas son el medio por el cual nosotros requerimos hacer esa prevención. Entonces, tanto los protocolos, por ejemplo, que están desarrollando restaurantes, tiendas y todas las actividades comerciales, tampoco son un fin en sí mismo. En nosotros está atender esos protocolos, cumplirlos y también seguir el propio protocolo, el familiar, el de lavado de manos, el de evitar el abrazo, el saludo de beso, el de evitar tocarnos la cara, el de usar el equipo de protección personal. Eso es lo que realmente marca la diferencia en la fase en la que estamos. Y sucede lo mismo con la restricción vehicular sanitaria, hay que planificar. Y por eso es muy importante su pregunta, y me voy a permitir hacerlo leído para no equivocarme. En la fase de apertura y en los cantones de alerta amarilla, o más bien en los cantones de alerta amarilla, independientemente de la fase durante todo el mes de agosto, la circulación va a operar donde se permite circular de las cinco de la mañana a las diez de la noche, entre semana, de lunes a viernes, y sábados y domingos de cinco de la mañana a siete de la noche. Y en todos los casos, según las especificaciones de placas, lunes no circulan, uno y dos, martes tres y cuatro, miércoles cinco y seis, jueves siete y ocho, viernes nueve y cero, y los sábados y domingos va por orden del último número, del último dígito, si es par o es impar. Los sábados no circulan las placas cero, dos, cuatro, seis y ocho, y los domingos no circulan las placas uno, tres, cinco, siete y nueve. En la fase de cierre para los cantones en alerta naranja, perdón, voy a mencionar primero la fase de apertura para los cantones de alerta naranja, para seguir el orden. En la fase de apertura, que va del uno al nueve de agosto y del veintidós al treinta de agosto, en los cantones de alerta naranja, se podrá circular de las cinco de la mañana a las cinco de la tarde. Reitero, cantones de alerta naranja, aún en fase de apertura, de cinco de la mañana a cinco de la tarde, y no circulan, salvo la lista de excepciones según números de placa, los lunes, placa uno y dos, martes tres y cuatro, miércoles cinco y seis, jueves siete y ocho, viernes nueve y cero, y los sábados las placas par cero, dos, cuatro, seis y ocho, y los domingos las placas impar uno, tres, cinco, siete y nueve. En la fase de cierre, que va a ir del diez al veintiuno de agosto, se podrá circular de lunes a domingo, de cinco de la mañana a cinco de la tarde, y sólo circularán, aquí viene un cambio, ¿verdad? Sólo circularán, por número de placa, los lunes uno y dos, los martes tres y cuatro, los miércoles cinco y seis, los jueves siete y ocho, los viernes nueve y cero, los sábados sólo circularán los números par, el último dígito par cero, dos, cuatro, seis y ocho, y los domingos sólo circularán los últimos dígitos impar uno, tres, cinco, siete y nueve. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con las consultas de los medios regionales. Iniciamos con Acontecer Herediano, que realiza una consulta para el señor Alexander Solís. Indica cuántas municipalidades tienen medidas de mitigación establecidas si la cantidad de fallecidos sigue en aumento y los cementerios no dan abasto. ¿Cuál es la posibilidad que los locales de ventas operen a puerta cerrada en días que toque cierre? Y si es cierto que el Ministerio de Salud y la CNE se han reunido con municipios para ver posibilidades de tener habilitadas fosas comunes en los cementerios municipales, ya que varios medios andan difundiendo esa información. Son varias y más bien cualquier cosa me ayuda si dejo alguna de lado. En primera instancia, sobre los comercios que puedan funcionar, recordemos que se habilitó una plataforma, www.presidencia.go.cr slash alertas. Ahí pueden encontrar específicamente cómo van a operar los comercios. Está la lista detallada de lo que sí opera y bajo qué condiciones según las alertas y las fases tanto de apertura como de cierre. En términos del número de municipios que toman medidas de preparación, nosotros hemos mantenido contacto con absolutamente todas las municipalidades de los 82 cantones y las ocho intendencias municipales. Con ellos trabajamos permanentemente, han tomado las acciones desde el primer momento con sus policías municipales, con sus inspectores, en el cierre de áreas públicas, en el saneamiento, que eso es fundamental, los servicios básicos no se han paralizado y aquí un agradecimiento profundo a todo el sector municipal que desde el primer momento ha estado también en la primera línea, coadyuvando con todas las instituciones en la implementación de las medidas locales y también asumiendo esos liderazgos. En los últimos días hemos estado conversando con ellos, ya incluso a mí me han estado llegando los planes locales que ellos están proponiendo justo a partir de la instancia del Comité Municipal de Emergencia y como decía la doctora Herrera ahora, en este rol de la advertencia temprana por la alerta sindrómica, cumplen un rol fundamental en el que hemos estado con ellos trabajando mano a mano. En términos de la ampliación de capacidad de cementerios, tenemos dos o tres solicitudes en el Plan General de la Emergencia de municipios que han solicitado presupuesto para ampliar su capacidad en cementerios, lo cual es una acción responsable, preparatoria, no podemos perderla de vista en el horizonte, aunque todos nuestros esfuerzos están orientados a evitar llegar a eso. Respecto al tema de fosas comunes, eso categóricamente lo digo es falso, no estamos hablando de fosas comunes, no es una práctica que nuestro país haya utilizado en las últimas décadas, no es una práctica recomendada en manejo de emergencias y desastres y si tenemos que planificar ampliación de cementerios, lo haremos guardando todas las costumbres, las condiciones sanitarias y también las costumbres y prácticas de nuestra sociedad. Muchas gracias. Para finalizar, consulta Mundo Escazú al doctor Daniel Salas. ¿Para cuándo se van a autorizar las pruebas rápidas? Hay ciertas expectativas con el uso de las pruebas rápidas y agradezco a Mundo Escazú por haber hecho la pregunta. Las pruebas rápidas no son para el diagnóstico de la enfermedad en la fascia aguda, tiene que pasar más de una semana para que empiecen a hacerse positivas y ya hemos dicho que existe una amplia gama de calidades en estas pruebas. Algunas llevan a resultados que dicen que la persona ya tuvo la enfermedad cuando no la tuvo y ese porcentaje puede ser amplio. Entonces, bajo ese control de calidad y tomando en cuenta que esto no es para diagnóstico, no sirve para decirle a la persona, usted está en este momento con infección, es cuando ya ha superado la infección justamente que ya empiezan a hacerse positivas. Entonces, nosotros ya hemos estado trabajando para validar las que verdaderamente consideramos tienen un rango de calidad aceptable para que no haya, primero, un mal uso. No queremos ver por ahí que digan que las pruebas rápidas son para diagnóstico y que entonces ya con eso se va a poner la persona en cuarentena o cosas parecidas, ¿verdad? Porque ya no corresponde, ya pasó el tiempo. En la prueba rápida lo que se ve no es el virus, lo que se ve es la reacción de las defensas en el cuerpo ante la presencia del virus y eso no ocurre en el momento de la infección, propiamente ocurre tiempo después. Y ya pues, conforme tengamos los resultados de estas validaciones, ya se estarán aprobando, posiblemente las que cumplan con los requisitos justamente de haberse registrado en agencias estrictas que llaman la OMS. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís y de la directora general de Salud, la doctora Priscila Herrera. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.